Hoy se celebra la primera vuelta de las elecciones al rectorado. Tanto docentes como estudiantes y el personal de administración y servicios pueden acudir a lo largo de la jornada para votar. En el caso de Fuenlabrada es aquí, en el edificio de gestión, donde se han desplegado las mesas para las votaciones. Pues hasta ahora han venido 43 personas y sobre todo la gente que ha venido desde Arte. La gente que viene salta la línea que hay un poquito más adelante, nos dejan una mesa para hacer la distancia, pantallas de metacrelato. La impresión general es de que está habiendo bastante gente, o al menos más gente de la que era previsible con la situación de pandemia. Aquí ha votado el rector actual, que tiene que votar aquí en Fuenlabrada, y ha pasado también a ver a la gente y demás, Rafael Van Grieken, ahora está Joaquín Rams. Somos muchos candidatos, yo creo que hemos presentado programas que pueden ser interesantes y yo creo que hay que tomárselo como una gran oportunidad para decidir hacia dónde quiere la universidad. Los resultados definitivos, a falta de la segunda vuelta, serán mañana 4 de marzo.